¡Suscríbete al canal! Y activar esa campanita de notificaciones Para que a la hora de que salga Pues básicamente les notifique cuando suba el video Y que sean los primeros en descargarse esta nueva versión Y bueno chicos les quiero comentar De que los desarrolladores de Minecraft Pocket Edition chicos Acaban de tuitear, como pueden ver les voy a poner los tuits Y pues ya confirmamos la fecha de salida ya mañana chicos A la 8pm hora del pacifico Así que bueno chicos ya saben que Pues básicamente yo lo subiré en cuanto salga Así que estén atentos al canal Les quiero comentar de que va a estar super épico Me estoy quedando sin aire, o sea de lo emocionado que estoy Porque ya quiero que salga esta versión oficial Debido a que ya con ella se vienen muchas cosas al canal Se vienen muchas cosas entretenidas, cosas épicas Y bueno chicos esperemos que traigan alguna cosita nueva Por el momento dicen que ya va todo bien Todo correcto, todo correcto Y esperamos que vengan cosas nuevas chicos Ya saben que esta versión fue una versión de grandes avances Siempre en cuanto sale yo la subo Así que estén muy atentos al canal Así que bueno chicos muchísimas gracias por el apoyo Los quiero muchísimo Ya saben que mañana vamos a tener El APK de Minecraft Pocket Edition aquí en el canal Así que como les digo Gracias por el apoyo Dejen su like si ya quieren que salga Comentenme acá abajo que piensan de esto Y bueno chicos esperemos que trollazo cheche Y no nos vaya a trolear de nuevo Pero si chicos ya los desarrolladores que no son trolls Se puede decir porque de repente Pues como les digo salen inconvenientes Pero ya, ya esta confirmada chicos Seguramente ya la estén subiendo a la Play Store Y mañana se va a publicar a las 8 AM Dejen dejar su like, compartir el video Yo les pido con ustedes mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca de juegos baratos Ya sabes que se usa Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ahorra muchísimo dinero